Las escarpadas cimas de las montañas son el hogar natural del íbice alpino. Desde los Alpes hasta los Himalayas, estos animales desafían las condiciones extremas, adaptándose a terrenos escarpados y a altitudes vertiginosas. Su hábitat no solo es un desafío físico, sino también una obra maestra de la evolución que les permite prosperar donde otros no se aventuran.